¿Qué es la vitaminas y los minerales? Es muy necesario para todo lo que es el correcto funcionamiento celular, el crecimiento y para regular lo que es el metabolismo de forma óptima. Hay algunas vitaminas que son necesarias para que otros nutrientes se asimilen de forma adecuada. Entonces, aquí he puesto todas las vitaminas con su propio nombre científico. Vamos a ir viendo una por una y viendo un poquito las características que tienen. Y hay que diferenciar dentro de lo que es las vitaminas dos grupos. Están las liposolubles que, para que se entienda, necesitan de grasa para que puedan ser absorbidas por el cuerpo. Si no hay grasa, esa vitamina no está. ¿Y las hidrosolubles? ¿Qué pasa? Lo mismo, pero con agua. ¿Qué pasa? Las hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo. Por lo tanto, esas hay que consumirlas diariamente. O sea, no hay depósitos. Aquí estamos viendo la vitamina C y las vitaminas del grupo B. No vale decir, yo me tomo 18 kilos de naranjas hoy y ya tengo la vitamina C para toda la semana. No. De las vitaminas hidrosolubles, si nosotros tomamos mucha cantidad de vitamina C o mucha cantidad de las vitaminas del grupo B, el cuerpo lo elimina por la orina. ¿Vale? Entonces, también muchas veces escuchamos esos rumores de, no tomes tanta vitamina que te va a dar ahí un problema de salud. Con este grupo de vitaminas, con este tipo, no pasa porque se eliminan. Con las liposolubles, que esas sí se puede almacenar, ¿vale? Si es cierto que si hay un exceso, sobre todo la más común es con la vitamina A, si hay un exceso muy grande, pues puede haber algún problemilla de salud. Pero, de esto lo veremos ahora, la vitamina A y dos tipos de vitamina A. Está la animal y la vegetal. Y la vegetal no da problema. O sea, los betacarotenos no dan ningún tipo de problema. Bueno, cada una, pues cumple una función. Y la deficiencia, de hecho, realmente los problemas de salud derivados por exceso de vitaminas son muy pequeños. Y de hecho hay que tomar muchísima, muchísima cantidad de las vitaminas para que pudiera haber un problema. ¿Vale? Pero la deficiencia es muy palpable. O sea, siempre que hay un déficit de alguna vitamina puede llegar a desencadenar problemas de salud muy, muy graves. Entonces, aquí, por ejemplo, he puesto tres porque son, digamos, los más comunes. O sea, tenemos problemas a nivel cardíaco, tenemos problemas a nivel de cáncer, de generación y deterioro celular. Y tenemos problemas a nivel óseo. Entonces, de hecho, estos tres problemas están a día de hoy a la orden del día. Y cada vez en personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque, lo hemos hablado muchas veces, hace no mucho, estamos hablando de 30 años en adelante, o yo tengo 30 años, pues ya más o menos a partir de los años 70 es cuando se empezaron a fumigar de forma ya industrializada y comercial. Entonces, hasta esa fecha todo era orgánico, no había tanto químico, tanto pesticida, no había tanto conservante, alimentario, etc. Sí es cierto que tampoco, económicamente, después de la guerra no había para que todo el mundo tuviera coche. Ahora, pues vamos, que ya no respiramos aire, respiramos tubos de escape. Entonces, todo ese cúmulo hace que la degeneración celular se acelere. Y de hecho, yo lo he hablado en las conferencias anteriores que he dado, cuanto mayor es la toxicidad del organismo, mayor es la necesidad de vitaminas. Ya entrando un poco en materia con cada una de las vitaminas, la vitamina A, o retinol, es su mayor importancia, entra dentro de mantenimiento de dientes, tejidos óseos y tejidos blandos, membranas mucosas y lo que es la piel. ¿Por qué? La vitamina A, de hecho, he puesto estas tres, las primeras, porque entran dentro del mismo conjunto, que son antioxidantes. Las vitaminas A, C y E son antioxidantes, entonces, nos va a ayudar con la piel. Nos va a ayudar también a nivel del cabello, la fortaleza, el brillo, la luminosidad, la vitamina A, lógicamente, es para la visión, se favorece la buena visión y, sobre todo, con el tema de la luz tenue. Hay muchas veces que cuando estamos viendo que nos falla un poco la vista, a veces es cúmulo. Y esto es lo que os comentaba antes, tenemos dos tipos, la animal y la vegetal. No contamos la sintetizada por el hombre. Dentro de lo que es la vitamina E, que la vitamina E, por ejemplo, es una vitamina que, como hemos comentado antes, liposoluble, necesita grasa, la vitamina E la vamos a ver en prácticamente todos los aceites. En el aceite de oliva, en el de lino, etc., siempre. De hecho, si tenemos suerte y la etiqueta está bien hecha, te tiene que poner en el aceite vitamina E. Esa, por lo menos. Entonces, la vitamina E, dentro de lo que es antioxidante, simplemente combate a los radicales libres. A esas sustancias, ¿vale? Un radical libre es una molécula que le falta un electrón y entonces está ahí como nervioso buscando el electrón que le queda. Entonces, lo que hace es juntarse a las células sanas del cuerpo para robar el electrón y ¿qué pasa? Si yo te robo la cartera, ahora el que tiene el problema eres tú, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacen los radicales libres. Van robando, desestabilizando a la célula y generando ese deterioro. Entonces, la vitamina E va a ayudar a mantener, digamos, es como el equipo de seguridad de la célula para ir manteniendo controlados esos radicales libres y tranquilizarlos. Obviamente, dentro de la parte antioxidante, pues ayuda a todo lo que es el sistema inmune, tanto frente a virus como bacterias. Y es importante para la formación de glóbulos rojos junto con otros nutrientes y minerales. Y que también la vitamina K se utilice de forma adecuada. Por lo tanto, como veis, no vale con que en nuestro día a día, en nuestra alimentación, tengamos o nos alimentemos con tres nutrientes. Es decir, bueno, es que hoy me voy a tomar vitamina C, la vitamina B2 y me tomo un poquito de la B12 que me han dicho que está bien y de las otras me olvido. ¿Vale? Porque si la vitamina E no la tomamos, pues puede desestabilizar otros nutrientes. La vitamina C, como veis, es importante para piel, huesos y tejido conectivo también, como la vitamina A. ¿Vale? Premueve la curación del cuerpo y también ayuda a la absorción del hierro. Sin vitamina C, no hay hierro. Esto es una de las cosas que no se absorbe el hierro. Es una de las cosas que a mí, por ejemplo, con los complementos nutricionales, es algo que a mí me hace mucha gracia. Porque a ti te dan complementos de hierro, hierro exclusivo, y te dicen, no, es que esto te lo tienes que tomar con un zumo de naranja. Ahí, por ejemplo, claro, si tú eres responsable, haces caso al médico, al doctor o al especialista que te lo haya recomendado. Pero un complemento que con el hierro lleve vitamina C es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si a ti, por ejemplo, un día se te olvida tomarte el zumo con el hierro, pues ese hierro no te ha servido. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces estamos viendo, la vitamina E influye en cómo el cuerpo utiliza la vitamina K. La vitamina C influye en si asimilamos o no asimilamos el hierro. Como veis, siempre están conectadas unas con otras. Y se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. La vitamina C es esencial para la generación de colágeno. Muy importante. Y, lógicamente, el colágeno está relacionado con la piel. La vitamina D la conocemos mucho, sobre todo por su relación con el calcio. Pero, con el tema del calcio y otros minerales, son importantes para el hueso. Pero la vitamina D también nos ayuda mucho a lo que es el sistema nervioso. Tanto al sistema nervioso muscular como incluso al inmunitario. ¿Vale? La vitamina D, que es liposoluble. ¿Vale? Se almacena en grasa. El cuerpo la puede sintetizar sola. ¿Vale? Hay algunas vitaminas, como por ejemplo las hidrosolubles, que las necesitamos de forma diaria. Pues hay otras que no es necesario que se las aportemos de forma constante. La vitamina D la podemos tener del sol. La podemos tener por complementos y suplementos. Y la podemos tener por alimentación. Pero, incluso, en algunos casos se dice que con 15 minutos, 3 días en semana, a la exposición solar, o sea, que el sol te dé sin protector ni nada, o sea, que el sol te dé en la cara, te dé en las piernas, en los brazos, con 15 minutos, el cuerpo es capaz de producir la vitamina D necesaria para toda esa semana. O sea, 15 minutos, 3 días. La B1, o tiamina, va a ayudar a que las células del organismo puedan transformar de forma adecuada los hidratos de carbono que comemos en energía. ¿Vale? Entonces, si tenemos... ¿Qué vitamina dentro del resto? ¿Qué vitamina nos puede ayudar si queremos bajar grasa? Pues la tiamina nos va a ayudar. Porque si ayuda a la conversión de los hidratos de carbono en energía, cuando nosotros comamos esos hidratos de carbono, lo que va a hacer es transformarlos en energía. Y lo que tenemos almacenado igual. Juega un papel muy importante en la contracción muscular. Y también a nivel nervioso. Y es esencial para lo que es el metabolismo del piruvato, que es un subproducto de lo que es el metabolismo para tratar todo lo que es el tema de hidratos de carbono, de proteínas, que intervienen dentro de lo que es el ciclo natural del metabolismo, en el de Krebs. La vitamina B2, riboflavina, es importante en el crecimiento del cuerpo y la producción de glóbulos rojos. A la hora de ser importante para el crecimiento del cuerpo y la producción de glóbulos rojos, para todo lo que es el tema de la sangre, el nutriente que más asocian es el hierro. El hierro y la hemoglobina están muy relacionados. De hecho, cuando hay problemas de anemia, etc., que te dicen cosas del hierro, muchas veces cuando hay un problema a nivel de la sangre, de glóbulos rojos, tener en cuenta que hemos hablado de dos vitaminas ya que influyen a nivel de la sangre. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y ayuda también a que, digamos, las proteínas nos aporten esa energía. Entonces entra dentro la vitamina B2 en el metabolismo de las proteínas. La B1 en el de los hidratos de carbono, en los azúcares, la B2 en las proteínas. La niacina, vitamina B3, nos ayuda para el aparato digestivo, para la piel, los nervios, y es importante para cualquier alimento, para transformar cualquier alimento en energía. O sea, realmente las vitaminas del grupo B actúan mucho en ese papel de metabolismo de los alimentos. La vitamina B5, vale, la B4 no existe. Bueno, sí, no sé si es la B5 o la B6, que digamos están como en conjunto. El ácido pantoténico lo que hace es muy importante con todo lo que es el tema de hormonas, e incluso ayuda en la producción de colesterol, la propia producción de colesterol del cuerpo. También, dentro de lo que es el metabolismo, influye en la descomposición de cualquiera de los alimentos, junto a la biotina, que la veremos ahora en la siguiente diapositiva, ayuda a producir ácidos grasos. Entonces, igual también influye en la generación del piruvato, como hemos visto en la B1. Bueno, entonces, la B6 ayuda a producir anticuerpos que son necesarios para combatir enfermedades, muy importante también para el sistema inmunológico, para producir hemoglobina, descompone las proteínas y regula los niveles de azúcar en sangre. Entonces, muchas veces cuando tenemos un problema de salud, simplemente con una correcta nutrición se regulan. ¿Por qué cuando tomamos complementos nutricionales, muchos de los problemas que tenemos se empiezan a corregir? Porque puede ser directamente... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, que te dice, ayuda a descomponer las proteínas. A mayor consumo de proteínas, mayor necesidad de B6. Que es lo que hablábamos antes con la vitamina C. Porque cuanto más fumes o los que vivimos en una ciudad, necesitamos más vitamina C que la gente que vive en el campo. Entonces, las necesidades nutricionales siempre varían. Por eso, yo lo digo muchas veces, que las cantidades diarias recomendadas y los estándares de la Organización Mundial de la Salud, a día de hoy, por la industrialización y cómo está evolucionando la vida, son demasiado genéricas. O sea, porque cada persona es un mundo y hay muchos factores, muchas variables dentro de la alimentación. La biotina nos va a ayudar para generar enzimas. Y estas enzimas lo que van a hacer es ayudar a descomposición de grasas, de hidratos de carbono y a metabolizar otros nutrientes. Entonces, si nosotros queremos tener una alimentación adecuada y que dentro de nuestra alimentación se aproveche todo lo que comemos, las vitaminas son súper importantes. Y esto, a nivel de, digamos, farmacológico, complementos de biotina, de B7, se utiliza para tratar lo que es pérdida de cabello, uñas, escamas, daño nervioso. O sea, muchas veces te dan ese fármaco que no deja de ser una vitamina que podemos adquirir de la alimentación. ¿Vale? El ácido fólico, que lo recomiendan junto con la cobalamina, con la B12, lo recomiendan mucho para todo lo que es el tema de generación de tejidos, para cuando estamos en cinta, estamos embarazados, porque el ácido fólico ayuda a ese crecimiento y ayuda en el trabajo celular junto a la B12 y a la vitamina C ayuda a metabolizar las proteínas. Entonces, la vitamina C ayuda con lo que es la síntesis de proteína. Y la proteína sirve para cualquier cosa del organismo, no solo músculo. Entonces, si queremos que las proteínas que estemos comiendo nos sirvan de forma adecuada, la vitamina C, la B12 y la B9 son esenciales en la alimentación. Que es otro de los motivos por lo que yo personalmente no soy partidario de los batidos de proteínas comunes de gimnasio. Porque normalmente son partidos de proteínas. Solo llevan proteína. Entonces, si no te alimentas de forma correcta, si no le aportas vitaminas y minerales, el organismo no lo aprovecha de forma adecuada. Entonces, tú aunque quieras aumentar la masa muscular, tu organismo no solo necesita proteína. ¿Vale? Necesita más nutrientes. La B9 va a ayudar también a la formación de glóbulos rojos, otro nutriente, otra vitamina que ayuda con la creación de glóbulos rojos y también ayuda a producir ADN. Que el ADN es el código genético. Entonces, por eso es tan importante el tema del ácido fólico con las embarazadas. Y te dice, B12, ácido fólico. Entonces, precisamente por eso. Ahora bien, el ácido fólico también es necesario para hombres. porque el código genético del hombre va a pasar a la mujer para generar ese bebé. Entonces, de hecho, ahora mismo no me acuerdo dónde lo leí, no sé de dónde tengo la referencia, pero en la gran mayoría de los casos en los que la mujer no se puede quedar embarazada, el mayor porcentaje es problema del esperma. No que la mujer tenga ningún problema de concepción. Eso en muchas películas lo hemos visto reflejado eso de, no, es que no te puedes quedar embarazada. Y dice, sí, pero con ese sí. Contigo no. Y a veces es como, no, es que este es impotente. No, no, simplemente que no come de forma adecuada. Simplemente. La vitamina B12, ¿vale? La cobalamina, de hecho, aquí hay que tener en cuenta ya en el propio nombre, propio nombre indica que necesitamos otro nutriente para que se pueda utilizar. La vitamina B12, el cuerpo, la sintetiza solo si le damos los materiales, ¿vale? Entonces, la cobalamina, que viene del cobalto, que es un mineral, ¿vale? Necesitamos un mineral para la generación de una vitamina y es importante para el metabolismo de las proteínas, para la sangre y para el mantenimiento del sistema nervioso central. Por eso es tan importante también a la hora de generar nueva vida. Porque si el sistema nervioso central falla, la hemos liado, ¿sabes? Ya... Yendo ahí. Entonces, a mí esta imagen me la he encontrado y me ha encantado. O sea, me ha encantado. Hay algunos dibujitos que no soy capaz de identificarlos. Esto es de internet. Esta imagen es de internet. Entonces, de la vitamina A, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tenemos pimientos, tenemos zanahoria, no te sabría decir si esto es lechuga o escale o yo que sé, joder, pero... No, el brócoli está aquí. Este brócoli. ¿Vale? Pero, por ejemplo, pimientos, zanahorias, en la B1 pues tenemos a nivel de calabazas, en algunos legumbres, bueno, aquí te pone el pan, el trigo y algunos granos, los espárragos. Principalmente, las vitaminas del grupo B, ¿vale? Sobre todo, pues, más la B6, la B2, B3 y B5, suelen estar más asociadas al reino animal. ¿Vale? Porque, de hecho, veis aquí el pescadito, 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 pescadito. ¿Vale? Tenemos los huevos, tenemos los huevos, aquí el queso, ¿vale? Aquí, de hecho, la vitamina D, pero, como veis, en vitamina D hay champiñones, setas. En la B2 hay setas, en la B3 hay setas, en la B5 hay setas, la B6, tenemos el plátano, tenemos igual alubias, ¿vale? Aquí, bueno, esto imagino que será arroz. Tenemos aquí cacahuetes para la B7, el tomate, zanahoria, ¿vale? El aguacate, tenemos la B9, B5, B3. Entonces, como veis, dentro de lo que es las vitaminas, salvo la vitamina D, ¿y por qué? ¿Por qué la vitamina D no la podemos encontrar o la encontramos con muchísima dificultad en el reino vegetal? La vitamina D. Porque se necesita grasa. Los vegetales, lo que menos tienen es grasa. Los vegetales son muy ricos en agua, son muy ricos en vitaminas, son muy ricos en nutrientes, pero luego lo que es los macros, lo que es los carbohidratos, las proteínas, las grasas, tienen muy poquito, ¿vale? Entonces, si tú eres vegano y tu alimentación es exclusiva de vegetales, si no estás tomando, ¿ves? Bueno, aquí pone tofu, ¿vale? Pero si tú no estás tomando setas a diario, no estás tomando, por ejemplo, el tema de tofu, pues el tema de la vitamina D, si no la coges a través del sol, la vas a tener baja. Simplemente. Pero lo bueno es que como la vitamina D la fabricamos, pues no hay problema. La B12, tenemos el tofu, tenemos cereales, tenemos esto que no tengo ni idea de lo que es, o sea, este dibujo... hay que adivinar. Sí, me sorprende. No, esto yo imagino que será también algún tipo de seta. Tenemos queso, tenemos huevos, podemos llenar nuestro plato perfectamente de frutas y verduras y cubrir todas y cada una de las vitaminas. Obviamente, volvemos a lo mismo, casi todas las que tenemos aquí hay que tomarlas diariamente. Algunas no, ¿vale? O sea, lo que es la vitamina A pues no sería necesaria. De hecho, yo con la vitamina A la mayor anécdota que tengo, una amiga tomaba complementos, complementos nutricionales con vitamina A y se empezó a asustar porque se le ponían las manos naranjas. Se le empezó a poner el pigmento naranja y fue al médico diciendo, ¡ay! Claro, el médico le dijo, tienes que dejar de tomar tanta vitamina A porque es que pues es por eso por lo que tienes. Se le ponía por dentro de los dedos aquí por los nodillos amarillos y ella diciendo, va a ser el complemento y luego analizándolo con ella, llevaba dos semanas comiendo en casa de su madre y su madre todo, todo, todo lo hace con calabaza. Todo. Entonces estaba todos los días metiendo calabaza, todos los días metiendo calabaza, todos los días metiendo calabaza y al mismo tiempo con un complemento de vitamina A. Entonces, claro, le dije, dice, a ver, no es que tengas un exceso de vitamina y dices que te estás volviendo una calabaza porque te entra ese pigmento simplemente, o sea, obviamente en cuanto dejó de comer calabaza todos los días pues ya volvió a la normalidad. Si es cierto que ella, por ejemplo, el complemento estaba tomando digamos el doble de la dosis porque a nivel inmunológico pues ella es un poquito flojita pero claro, como le pasó eso en las manos dijo, voy a, dejó de comer tanta calabaza y voy a bajar un poquito la dosis y la puso al normal. ¿Vale? Pero, pues con este plato más o menos tenemos esa idea, ¿vale? Para vitamina A y vitamina C tenemos el pimiento entonces si queremos estar cubiertos de las tres de los tres antioxidantes principales vitaminas A, C y E simplemente tomando pimiento con aceite lo tenemos. O sea, pues simplemente o sea, con esa combinación hay muchas veces no hay que volverse muy locos de joder, a ver qué hago. Si tú te haces una ensalada, ¿vale? Directamente, por ejemplo, con zanahoria que la zanahoria tendríamos la B7 y tendremos la vitamina A si ponemos el pimiento o incluso el tomate. ¿Vale? Si le incluimos aguacate y brócoli que brócoli tendríamos E, tendríamos K, la B3 y ya le incorporamos digamos alguna semilla porque si le metemos aquí semillas tenemos la B1 a nivel de semillas aquí tenemos la B7 estos son granos ¿vale? O sea, con una ensalada con que le pongamos tres, cuatro cosas cubrimos bastante cubrimos bastante ese marco de vitamina. Lino, quinoa, el tema de los champiñones bastante interesante y esto pues un poco para que veáis que realmente dentro de lo que es el reino vegetal se puede conseguir cualquier nutriente. Los minerales ya lo veremos en otra conferencia hoy hemos estado hablando de lo que es las vitaminas de cómo benefician al organismo en qué alimentos los podemos tener. Aquí tenéis otra rueda diferente así que bueno espero que os haya servido y os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.